muy buena tarde para todos jovencitos que tal como estamos a ver si nos empezamos a saludar ahí está Alejandrita Zairi Jimena Jesús Bruno y los otros cincuenta y tantos todavía no les han enseñado a saludar en la casa muchachos entonces que tal si nos decimos buenas tardes que nadie ha dormido juntos no ninguno ha dormido junto aquí entonces vamos a empezar a mandar deditos o corazones o palmas que acabo de entrar yo y ya saben que yo no dicto a alumnos yo dicto a faus listo muy bien entonces Gutiérrez está levantando la mano quieres ir al baño de repente quizás listo muy bien muy buena tarde pues jóvenes arranquemos con nuestra semana número 4 que alucinante semana ya número 4 eso significa que nos quedan muchachos 5 encuentros más no 5 encuentros más y esto se terminó a alucinen chicos 5 encuentros más o sea nosotros vamos a estar dictando nuestra última clasecita vamos a mirar un ratito aquí la del maná que vamos a estar dictando nuestra última clase 5 no 1 2 3 4 5 el 7 de marzo cierto el 7 de marzo es nuestra última nuestro último encuentro no chicos nuestro último encuentro el día 7 ya no lo volvemos a ver nunca más cierto bueno hasta el próximo ciclo cierto cuando ustedes escriban ya saben que todos los avisos todos los anuncios los tiene nuestro tutor o nuestra tutora cierto entonces por favor vayan pidiendo ya los precios no del ciclo ordinario 2023 no 2 que ya saben ustedes los vamos a estar esperando con mucho amor y cordialidad listo jóvenes muy bien pues pero si no quieren que suceda eso pues la idea es que se saquen la mugre para poder ingresar cierto para poder ingresar a en este en este ciclo cierto y bueno como ayuda para esto denme un segundito voy a buscarles pues por aquí un pequeño material que va a ser pues un primer este un primer regalito que les voy a hacer ya un primer regalito ya para que ustedes puedan pues este fortificar lo que venimos estudiando juntos no porque nosotros ya venimos caramba ya un mes que nos conocemos entonces pues de una manera u otra ya tenemos conocimientos cierto ya tenemos conocimientos entonces les recomiendo darse una vueltita por este material que estoy pasándoles allí no que habla casualmente sobre la figura del gran homero cierto que como sabemos nosotros pues abrió de cierta manera el universo de esta mirada en la literatura que estamos haciéndola nosotros durante estos dos meses con una semana que nos vamos a reunir listo entonces les dejo ese escrito para ustedes y a ver si el próximo día martes les acercó dos más no y el otro martes y de esa manera como que vamos recordando cierto porque el día de hoy seguimos metiéndonos a lo que viene a ser la literatura española cierto muchachos seguimos metiéndonos a lo que viene a ser la literatura española pero como nosotros sabemos todo empezó con la literatura universal cierto chicos todo empieza con la literatura universal y la literatura universal como sabemos es la que de cierta manera marcará las pautas para quien para la literatura española posterior lógicamente para la literatura de nosotros como hispanoamericanos y ni hablar para la literatura de nuestro país listo chicos que son las cuatro literaturas que nosotros vamos a revisar en estos dos meses con una semana que nos vamos a reunir aquí todos los martes entonces pues muchachos vamos pues a meternos a esta literatura universal porque porque este es un ciclo muy atípico no y es un ciclo bien cruento no bien hardcore porque porque exige de ustedes definitivamente qué cosa de que durante dos meses puedan aprender lo que no aprendieron en cinco años no entonces prácticamente pues no es un ciclo bien este bien extraño no porque imagínate los cinco años echados a perder en la escuela pues lógicamente tratar de recuperarlos en dos meses no con una semana o sea tratar de recuperar todo lo que no aprendiste durante cinco años de escuela en dos meses como que la cuestión se pone un poco tranca cierto pero si no sigues y si haces y si haces el esfuerzo puedes puedes quizás encontrarte con gratos con gratos recuerdos al menos de este curso entonces pues muchachos cuando yo especifique las características ustedes van soltando el movimiento literario les parece a ver si me confirman con estúpidos emoticones de dedos vamos a ver yo voy dando las características y ustedes van diciendo a ese movimiento es ese movimiento es listo muy bien a manera de recording no a manera de ir grabando el asunto en nuestra cabeza cierto porque porque ya se nos vienen los exámenes no ya se nos vienen los exámenes y lógicamente pues muchachos los exámenes son pues un examen te revuelcan entonces pues vamos a arrancar entendiendo que ese primer movimiento literario que se origina en el planeta tierra y que va pues a fundamentar porque va a fundar de una manera u otra la literatura por medio de la originalidad y la búsqueda de la belleza la perfección la armonía en donde nosotros pues vamos a tener a tíos de la figura de homero que allí ya te he dejado para que tú leas y envueltos en lo que venía a ser ese mundo mitológico y de conocimientos y de saberes y de filosofía y de arte y de toda la cultura que se denominará el clasicismo porque luego nosotros ingresamos como sabemos nosotros a un momento de oscuridad lo que tu profesor Renato llamó la el gran apagón de la humanidad mil años señores encerrados pues en la ignorancia absoluta porque la iglesia esa visión teocéntrica en la cual dios es el centro de todo el pensamiento va a primar en el hombre y lógicamente basándose en lo que venía a ser la manera de gobierno que era el feudalismo como recuerdan ustedes el hombre pues va a vivir pues temeroso ignorante lleno de miedo ante el no saber porque lógico a la iglesia no le convenía durante ese momento medieval que el pueblo se abriera a la cultura pero vamos a tener que esperar mil años para que para que estos humanistas que mañana más tarde pues van a auspiciar nuevamente el retomar el modelo greco latino y desde una mirada ahora sí antropocéntrica nosotros renascamos al conocimiento renascamos al saber ya que este renacimiento va pues a significar el renacer a la cultura greco latina buscando nuevamente el equilibrio la perfección la belleza pero momentos de crisis de inestabilidad hacen casualmente pues de que estas formas se exageren se formen se muestre pues esa lucha de opuestos al bueno el malo el rico el pobre el bonito el feo cierto y que por medio en la literatura de estas figuras como serán pues las metáforas las hiperbotos las hiperboles no nos acerquemos nosotros a esas exageraciones y mundos recargados en el lenguaje que serán denominados barroco cierto muchachos pero luego de este barroco nuevamente gracias a esta movida de la ilustración que nació en francia y que va a nuevamente intentar retomar la cultura greco latina pero con imposición de reglas de normas de moral de didáctica de raciocinio de ciencia y caerá pues lógicamente pues en esa en esa frialdad creadora que va a ser pues marcada por los neoclásicos gracias luego pues a lo que vienen a hacer esa búsqueda de la libertad pues chicos llenas de idealismo de sueños de locura de alucinación de idiotez no es que van a ser estos jóvenes que van a luchar por la libertad por sus sueños por su culto al yo que van a ser nuestros amigos los románticos que casualmente en este mes que empieza mañana cierto muestran esa marca pues no de de ese romanticismo sentimental subjetivo el que supera el sentimiento sobre la razón porque nosotros sabemos también que hubo dos tipos de romanticismo aparte que fueron el histórico porque el romántico vivía en el pasado y el romanticismo social que es el que lucha por la justicia pero luego pues ya cuando los románticos se ponen pues medio escursilones no aparecen estos tíos que van pues a describir la realidad tal como es cierto no y por ende eran muy detallistas muy críticos de esa sociedad en donde la objetividad será su bandera la objetividad al cien por ciento de los realistas pero luego culminaremos con ese siglo pasado ya para ustedes no que va a abrir o va a buscar en esencia la innovación total ya sea en el lenguaje que en las técnicas no y que va a venir de la mano de los ismos no en donde se trabajará mucho el mundo de los sueños del horírico que será pues la vanguardia o la literatura del siglo 20 muy bien chicos luego ya nos metimos nosotros la semana pasada lo que venía a ser la literatura española y como todas las literaturas nosotros dijimos de que apareció en qué momento muchachos todas las literaturas en qué momento o sea me refiero a las literaturas europeas las literaturas europeas en qué momento aparecen las literaturas europeas mis muchachos en qué momento aparecen las literaturas europeas la literatura italiana la literatura alemana la literatura francesa en nuestro caso la literatura española en qué momento aparece durante el medio o pues muchachos durante la edad media porque será en esta edad media en la cual pues estos autores o perdón estas naciones empiezan a que a gestarse por eso cuál fue el la especie épica más utilizado durante el medio o chicos vamos díganmelo ustedes díganmelo ustedes bueno escríbanlo a los cantares de gestación o abigail los cantares de gesta esa será la manera que tengamos nosotros durante el medio o de gestar lo que mañana más tarde nacerá cierto tú gestas porque porque preparas la vida de algo nuevo entiende y que era lo que se gestaba pues se gestaba mañana más tarde mañana más tarde lo que será una nación y el idioma de esta nación listo y el idioma de esta nación pero luego del medio o como sabemos nosotros qué es lo que sigue muchachos yo ya me olvidé yo ya me olvidé qué es lo que sigue después del medio o chicos a ver a ver quién me lo dice a qué es lo que sigue después del del medio o al renacimiento y después del renacimiento qué es lo que sigue chicos yo ya me olvidé vamos dame una manito dame una manito qué es lo que sigue después del renacimiento muchachos el barroco por eso cuando nosotros uníamos renacimiento y barroco muchachos no se olviden qué era lo que votaba para los españoles el siglo o la edad de oro se acuerdan porque uniendo renacimiento y luego barroco los dos conforman el siglo o la edad de oro española que como dijimos nosotros va a tener un año trascendental si bien no pertenece al siglo de oro ese año cierto es el que impulsará para allá que en el siglo 16 o sea a partir de los años mil quinientos veinte mil quinientos treinta españa pues consiga la alarma invencible en fin pues todo lo que tuvieron los españoles como marca cierto chicos cuál fue ese año trascendental que van a tener los españoles señores cuál es ese año trascendental básico para ellos que no forma parte del siglo de oro pero que lo impulsa a aparecer chicos yo se los dije la semana pasada muchachos han pasado siete días más hijos el año de mil cuatrocientos noventa y dos pues chicos cuáles fueron los acontecimientos que se dieron en el año de mil cuatrocientos noventa y dos muchachos acuérdense tres acontecimientos esenciales me los tienen que decir a me los tienen que decir porque de esa manera España ingresó a tener dinero pero también empezó a tener amor por sí mismo pero también gestionó su cultura la expulsión definitiva de los moros la primera gramática española publicada por nebrija falta uno más falta uno más a esa que nos chantaron a nosotros esa que nos chantaron a nosotros muchachos las invasiones a américa cierto entonces este mil cuatrocientos noventa y dos se vuelve el año para los españoles listo muy bien pues pero dentro de este siglo de oro no ya hemos dicho Jesús que descubrimiento no debemos utilizar debemos utilizar invasión conquista pero no descubrimiento no te descubrieron hijo no estaban jugando a las escondidas para que te descubran tú no eres un nuevo tipo de marihuana para que te descubran hijo te violaron ultrajaron eso es lo que hicieron con tu tatara 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 acuérdate y nunca te lo olvides listo todas las noches duerme rencor no mentira entonces eso nos lleva pues muchachos a que hoy día nosotros dentro de ese siglo de oro cierto entremos a lo que ven a lo que nosotros hablamos de narrativa muchachos de qué género estamos hablando yo ya me olvidé ya cuando hablamos de narrativa de qué género estamos hablando chicos al toque al toque cuando hablamos de narrativa hablamos de épica cierto hablamos de la épica o de la o de la narración cierto y es aquí pues muchachos donde va a aparecer el crack de cracks el narrador el novelista del siglo de oro pues chicos es más el padre del idioma castellano pues chicos el máximo representante de las letras españolas el padre del idioma castellano pues chicos estamos hablando de nuestro amigo miguel de cervantes saber listo chapa de miguel de cervantes saber a chicos al toque al toque si ya no sabemos pues la chapa de miguel de cervantes saber a pues chicos saltemos del noveno piso saltemos del noveno piso tú no has ido a la escuela pues tú no has ido a la escuela muy bien jesús bruno al gail el manco del epanto y será lógicamente el manco del epanto porque perdió qué cosa chicos simple lógica animal vamos superen a su perro qué es lo que perdió señores perdió la vamos que los leo hay muy bien muy perdió la mano fuera hoy cómo va a perder la mano ya te alucino ya dibujen a cervantes sin mano no nosotros le dijimos la semana pasada que lo que pierde es la movilidad del brazo cierto perdió la movilidad del brazo este brazo lo tenía muerto felizmente que le quedó este muchachos para que para que le quedó esta mano chicos a para que le quedó esta mano no para eso no la escribe la 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 no pierde la mano porque con esta puede escribir muchachos a listo pues se di jesús con esta mano él escribe lo que mañana más tarde va a ser pues muchachos la novela la más importante de las letras castellana estamos hablando de el ingenioso hidalgo don quijote de la mancha cierto muchachos cuántas partes tiene el quijote pues aquí las tienen listo parte 1 parte 2 el ingenioso hidalgo don quijote de la mancha 1 el ingenioso hidalgo don quijote de la mancha 2 para que más o menos se alucinen si yo uniera las dos partes de el ingenioso hidalgo don quijote de la mancha te das cuenta que son tremendo bodoque que tapan mi cacharro entiendes no si uno las dos partes yo me escondo detrás de los dos tomos del quijote de la mancha entonces pues muchachos si a nosotros nos dicen de que estas son dos novelas cierto si nos están diciendo que son dos novelas a qué género literario pertenecen chicos al toque a qué género literario pertenecen muchachos vamos a qué género literario pertenecen al género épico muy bien vamos todos vamos a al género épico narrativo y cuál será su especie chicos cuál será su especie vamos cuál será su especie si su género es el género épico su especie es una no pues soto tiene que ser una novela si el drama pertenece al género dramático el drama no es épico marbella lo mismo hija lo mismo el género épico tiene apunta epopeyas cantares de gesta cuentos novelas eso es lo que tienes que aprenderte en el teatro o sea en el género dramático que es lo que tenemos la tragedia la comedia el drama y el autosacramental con eso la haces y en el género lírico que es lo que tenemos la elogía la elegía la ecloga y la a ver qué más las epístolas ya con eso la tienes listo entonces género de esta obra épico porque narra una historia entiendes especie novela cuántas partes tiene te lo acabo de enseñar cuántas partes tiene a cuántas partes tiene dos muy bien y con eso ya empezamos a entender más o menos la forma de esta novela aunque el día de hoy nosotros vamos a ver también o hablar de la literatura española del siglo 19 y como sabemos nosotros el siglo 19 pues chicos me parece que se los dije si no se los dije bueno se los digo ahorita entienden no si no se los dije se los digo ahorita al siglo 19 que es lo que le hacemos lo partimos en dos listo al siglo 19 lo que hacemos es partirlo en dos la primera mitad o sea de 1800 a 1850 se la damos a los románticos listo y la otra mitad de 1850 a 1900 se la damos a los realistas listo muchachos así de fácil agarro al siglo 19 y lo parto en dos listo la primera mitad se la doy a los románticos la otra mitad se la doy a los realistas y allí tenemos al siglo 19 pero de españa únicamente saben a quién me piden a los románticos o sea a el primer este la movida romántica española la movida romántica española listo muchachos y quién creen que es el máximo representante a ver por sus amplios conocimientos escolares chicos a quién es el más importante romántico español chicos a ver las chicas que les encanta a nuestro querido amigo gustavo adolfo domínguez bastidas ese era su verdadero apellido ya ese era su verdadero apellido este tío porque el españolote pues chico domínguez bastidas quipe mamán y justa maita ya ese era su apellido solamente que de poseer o no de poseer o se lo cambia ya entonces se pone becker y becker suena inglés pues se entiende no becker es donde soy ese de no de san isidro ese no es españolote domínguez bastidas ese era su apellido verdadero solamente que se lo cambia ya y lógico todas las chicas pues se enloquecen con becker y becker gritan no oigan muchachas para su información este tuberculoso escupe sangre ya todos los poemas que escribe toda la poesía que escribe se la dedica a la otra ya se la dedica a la otra para su información ya ningún poema se lo dedica a la esposa así hay un poema que dice eres la roca dura o sea todavía hasta para maletearla le escribe mejor que no le escriba pues no porque todos los poemas esos de amor esos que la chica dice ay renato que lindo para el 14 de febrero el día de los estúpidos no para el 14 de febrero el día de los tontos ese día ese día que eres el más tonto del planeta cierto ese día las chicas pues deliran con becker no bueno pero yo cumplo con contarles la verdad ya becker le escribía todo al amante punto quieres ser así tú ya pues piña terca es terca pero el día de hoy nosotros también vamos ya empezar a pisar lo que viene a ser la literatura hispano americana la pregunta del millón señores porque hispano americana y porque no latino americana en donde está la diferencia entre hispano américa y latino américa en donde está la diferencia señores a ver vamos los leo los leo los leo porque nosotros tenemos que estudiar y literatura hispano americana y no latino americana a ver señores los leo porque hispano américa sí porque latino americano chicos porque aquí allí en su ppt dice hispano américa y no latino américa a ver vamos utilizando una neurona muchachos vamos quemen una neurona quemen una neurona nada más porque hispano américa sí porque porque somos colonia de españa porque hablamos el idioma de los españoles o por lo menos en esos primeros momentos porque hoy yo soy por ejemplo un defensor de que no hablamos castellano el castizo español no hoy día hablamos peruano no para mí hablamos peruano entiende no yo hablo en peruano yo no hablo en castellano ya como el argentino tal vez hablen argentino como el colombiano tal vez hablen colombiano como el boliviano tal vez hablen boliviano entienden no pero en esencia en este momento nosotros vamos a tener pues no que estudiamos la literatura hispano americana porque fuimos naciones en esencia conquistada por los españoles y que heredamos más allá de todo lo que heredamos de ellos el idioma cierto muchachos porque si nosotros miramos un poquitito más por aquí nos vamos a chocar con un país por ejemplo no que este que es vecino a nosotros no que es vecino a nosotros y que no habla castellano no que estaríamos hablando ahí del brasil entienden no o si hablamos pues este como se llama o si hablamos nosotros de si nos vamos más al norte no encontramos un país bueno como los yanquis que hablan inglés no pero podríamos encontrar por ejemplo canadá que aparta de inglés cuál es el otro idioma que habla aparte de inglés cuál es el otro idioma que hablan los este los canadienses muchachos francés entienden no y y y también son lógicamente y también son hispano americano bueno hispano no no si no son latinoamericanos pertenecen a américa entienden no pertenecen a américa entonces pues lógico encontramos que nosotros estudiaremos literatura hispano americana porque en esencia estamos marcados porque por lo que viene a ser nuestro idioma listo y lógicamente como entenderán no si somos una colonia española no hay mucha vuelta que darle entiendes no hay mucha vuelta que darle todo lo que nosotros recibimos viene lógicamente de españa entienden no viene lógicamente de españa no entonces los españoles llegaron aquí a nuestras tierras muchachos en qué momento ellos estaban ellos estaban viviendo qué momento qué momento vivían ellos a ver vamos vamos pensando pues chicos los españoles llegan aquí en qué año qué momento histórico artístico literario era ese chicos piensa en cuándo llegaron los españoles aquí ya se respondieron ya ahora qué momento ese era históricamente hablando a ver pensando pues chicos tienen que relacionar los conocimientos no pueden aprender de memoria si prenden de memoria ten por seguro que se te va a olvidar porque no terminas de entender el proceso si el español los españoles llegan a nuestras tierras estoy hablando del perú ya llegan a nuestras tierras en ese año que tú sabes porque si no sabes el año salta el doveno piso salta el doveno piso y no sé qué diablos haces acá ya no sé qué haces acá está bien chévere has pagado tu pensión todo lo que quieras pero te equivocaste universidad dale entonces piensa piensa si agarras y el español llega en ese año ese año justo ya yo puedo relacionarlo con un movimiento literario entonces ese movimiento artístico literario es el que vino con los españoles por ende nos influencian a nosotros no es que somos colonia entonces la pregunta es cuál fue ese movimiento les estoy preguntando me tienen que responder porque si no no me muevo no pues muchachos acaso los españoles han llegado en 1900 para que sea vanguardia cómo van a llegar en el medioevo en las culturas preincaicas llegaron primera pregunta responderse en qué año llegan en el año de 1532 y en 1532 qué movimiento que cuál era cuál era el no no había barroco ahí todavía era renacimiento todavía es renacimiento allí los españoles llegan en pleno madre ya stop stop no 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 pregunte nada no pregunte nada escúchenme no más escúchenme no más ya el español llega aquí en 1532 si llega en 1532 ese es el siglo dieciséis y si llega en el siglo dieciséis al siglo dieciséis es el renacimiento entiende luego del renacimiento viene el barroco y luego del barroco viene el neoclasicismo entonces qué es lo que tenemos ahí siglo dieciséis diecisiete y dieciocho entienden por qué porque el siglo diecinueve se partió en dos románticos y realistas y el siglo veinte es la literatura de la vanguardia muchachos por favor entonces hoy día nosotros vamos a estudiar la literatura hispanoamericana no bajo la onda de la influencia española porque porque si no prácticamente sería una repetición entienden no si no vamos a empezar desde esta la mano de tu profe sacrosanta virginal pura inmaculada están viendo la mano de su profe más de que estúpidos emoticones a ver para que otra vez me 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 saquen una sonrisa oye me saquen una sonrisa vamos ves la mano virginal pura inmaculada así listo muy bien se me han perdido muchachos tienes que armar un cuadrito ahí en tu cuaderno tienes cuaderno no tienes que escribirlo hijo si no va a ser una lágrima ese examen a vamos vamos con punches estudia con punches no listo dale y de mi mano ves estas falanges hijo estos deditos virginales inmaculados estos dedos nunca han hecho nada hijo si también los estás viendo cierto listo muy bien entonces el primer movimiento literario hispanoamericano propio el primer movimiento literario hispanoamericano propio el primer movimiento literario hispanoamericano propio una más para los que se cayeron de su cuna de chiquitos de cara el primer movimiento literario hispanoamericano propio una más para los que su mamá le pega con manguera en la cabeza el primer movimiento literario hispanoamericano el primer movimiento literario hispanoamericano propio todos al chat lo escriben siguiendo mis dedos vamos es la única manera de aprender el primer movimiento literario hispanoamericano no propio propio listo muy bien Andrea Rosaluz todos los demás no juegan cierto sale muy bien Paco muchachos y si ustedes tienen en su mano el primer movimiento literario hispanoamericano propio saben lo que tienen en su mano chicos saben lo que tienen en su mano al modernismo eso es lo que tienen en su mano eso es lo que tienes en su mano ya te diste cuenta o no entonces el día del examen tú llevas tu mano de hecho porque no puedes ir sin tu mano cierto entonces sacarás tu mano no y dirás el ya sé cuál es el modernismo y si nos ponemos a pensar chicos por qué será importante simple lógica animal vamos superen a su perro por qué es importante muchachos si te dices si estás diciendo que es el primero porque es importante muchachos porque lógicamente pues es el primero relato porque por primera vez hacemos además algo propio entiende y que y que por primera vez estamos rompiendo saben con quién con quién tenemos que romper con quién tenemos que romper si todos los países hemos sido escandalosamente conquistados durante 300 años con España entiende no entonces España a partir de la onda del modernismo no fue referente para nosotros listo todo lo anterior a eso España nos influenciaba a todos chilenos uruguayos argentinos peruanos bolivianos entienden por qué porque el renacimiento cuando llegan los españoles aquí que es lo que traen renacimiento barroco neoclasicismo romanticismo incluso un toque de realismo entiende el modernismo se transforma en el primer movimiento literario hispanoamericano propio por primera vez hicimos algo nosotros ahora lógico no te emociones tampoco a no 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 vayas a hacer este ay yo soy modernista no 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 me hagas tu polo no no te puedo tu calzoncillo arriba el modernismo no 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 ¿por qué? porque vamos a tener influencia vamos a tener influencia de dónde viene la influencia ahora de Francia ya bueno de los Yankees también no de Estados Unidos también no pero en esencia serán los franceses ya con el movimiento simbolista y con el movimiento y con el movimiento Parnasianista estos dos movimientos que son franceses, el simbolismo y el Parnasianismo serán pues los que influencien a nosotros los hispanoamericanos o bueno, a los modernistas ¿cierto? o mejor dicho si es que quisiéramos dar un nombre del modernismo, sería este nicaragüense nuestro amigo Rubén Félix García Sarmiento el verdadero nombre de nuestro amigo Rubén Darío que en realidad se llamó Félix Rubén García Sarmiento, el padre si se quiere de lo que viene a ser el inicio de la literatura hispanoamericana nosotros como nosotros, listo ya no España, ¿entiendes? a eso me refiero ah bueno, es que José Martí, Eddy este, va a ser precursor ¿ya? va a ser precursor no llega a ser pues ¿entiendes? no, es lo mismo que pasó con Manuel González Prada Manuel, el peruano Manuel González Prada José Martí, el cubano ¿cierto? son precursores ¿entiendes? no, pero Darío es pues Darío ya es el men ¿entiendes? Darío es el papá el iniciador ¿no? los otros hicieron pues un un borrador ¿entiendes? no, los otros hicieron un borrador un bosquejo nada más ¿listo? muy bien pues chicos pero hoy día nosotros ¿no? este claro, tuvieron la idea de modernizarse pero no lo llegaron a hacer ¿entiendes? no, no lo llegaron se quedaron en el camino ahí está se quedaron en el camino Rubén Darío pasó la meta pasó la meta y regresó todavía ¿no? pero el día de hoy nosotros también hablaremos de la poesía hispanoamericana contemporánea ahora lógico hablar de contemporaneidad es muy relativo ¿no? ¿por qué? porque este todos los que vamos a estudiar pucha que todos están muertos ¿no? o sea de contemporáneo no hay nada acá no hay nada de contemporáneo porque todos están recontra muertos y casualmente en esta poesía chicos, chicos este la poesía ¿qué género es? la poesía ¿qué género es? ya me olvidé ¿qué género literario es la poesía muchachos? ¿qué género literario es la poesía? muy bien el género lírico perfecto el género lírico eso es la poesía ¿sale? entonces vamos a estudiar la lírica hispanoamericana contemporánea o sea la poesía hispanoamericana contemporánea y en esta poesía hispanoamericana o lírica contemporánea hispanoamericana nosotros vamos a ver el día de hoy pues a un nombre esencial ¿no? a un nombre esencial ganador del premio Nobel de literatura muchachos ganador del premio Nobel de literatura pues estamos hablando de un chileno estamos hablando de un chileno de nuestro amigo Neftalí Reyes Vaso Alto estamos hablando de Neftalí Reyes Vaso Alto claro ustedes se preguntarán ¿qué miércoles es Neftalí Reyes Vaso Alto? pues estamos hablando del gran Pablo Neruda que ganó el premio Nobel de literatura el 21 de octubre del año 1971 y ustedes saben qué pasaba el 21 de octubre de 1971 chicos ¿alguien sabe qué pasaba el 21 de octubre de 1971 muchachos? aquí en Perú nacía el niño más bonito de todo el hospital del empleado o sea yo el 21 de octubre de 1971 cuando a Neruda le daban el premio Nobel de literatura yo lanzaba mi primer alarido berrido en este pedazo de tierra llamado Perú qué coincidencia ¿cierto? qué coincidencia listo para que veas para que veas entonces pues chicos hoy día hablaremos de nuestro amigo Neruda y su libro cumbre ¿no? su libro cumbre bueno acá hay dos libros en realidad entonces solamente concéntrense en este primer libro que es lo más famoso escrito por nuestro amigo Neruda los famosos 20 poemas de amor y una canción desesperada ¿no? esa es la marca que veremos el día de hoy y que me imagino pues ustedes ¿no? ustedes reconocen como autor pues bien chicos veamos qué es lo que tenemos en nuestra agenda para el día de hoy porque el día de hoy nosotros hablaremos de la literatura española del siglo de oro y cuando hablamos del siglo de oro nosotros la tenemos clara que este siglo de oro atraviesa dos momentos ¿cierto? muchachos ¿cuáles son los dos momentos que atraviesa el siglo de oro español? yo ya me olvidé ya ¿cuáles son los dos momentos que atraviesa el siglo de oro español? chicos al toque al toque ¿cuáles son esos dos momentos? el renacimiento y el barroco pero el día de hoy únicamente vamos a ver la cuestión de la narrativa ¿cierto? ¿no? de la narrativa que ustedes saben que es lo épico ¿no? la épica ¿no? pero hay que recordar muchachos ¿cómo es un barroco? yo ya me olvidé chicos ¿cómo es un barroco? a ver si me mandan las características mínimamente cinco características barrocas dale muchachos los leo los leo los leo cinco características barrocas esenciales ajá exagerados son recargados ¿no? ya que estamos pues ¿no? ante un momento de crisis ¿no? son muy complejos muy difíciles de leer ¿no? sigan 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 no paren no paren más características señores ¿eh? presenta esas oposiciones esa lucha de opuestos el bueno el malo el rico el pobre un efecto incompleto bueno es que como estamos ante eh ante un momento de inestabilidad lógicamente pues encontramos esa suerte ¿no? de 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 que faltara algo ¿no? entonces hay una suerte de tensión que hace que la vaina sea dinámica ¿no? en literatura trabajaron también cuestiones este como las figuras literarias que nos llevan casualmente a que a que a que el tema se haga complejo se haga exagerado o se haga confuso ¿cuáles son esas figuras que consiguen casualmente esa sensación pues señores ¿cuáles son esas figuras? la hiperbole el hiperbatón falta una la metáfora que son esenciales ¿no? dentro de esta onda barroca ¿cierto? por eso nosotros cuando encontramos la obra de este tío que representa a la dramática barroca ¿no? que era nuestro amigo este ¿quién es el máximo representante de la dramática barroca del siglo de oro muchachos? ya me olvidé ya es el que vimos la semana pasada es el que vimos la semana pasada ¿quién representa a esa dramática barroca del siglo de oro español muchachos? ¿eh? calderón de la barca pues hijos Pedro calderón de la barca ¿cierto? y definitivamente pues la obra cumbre de Pedro calderón de la barca ¿cuál va a ser muchachos? ¿cuál va a ser la obra cumbre de Pedro calderón de la barca chicos la que vimos la semana pasada la historia de Segismundo acuérdense ustedes ¿no? la vida es sueño ¿cierto? que tiene como tema casualmente ¿cuál? un versus ¿por qué? porque todas las obras barrocas suelen trabajar oposiciones ¿cierto? ¿cuál era el tema de la vida es sueño? ya se me olvidó oye muchachos ¿ah? vamos ¿quién me lo dice? ¿ah? ¿cuál era la realidad versus la ficción ¿cierto? la realidad versus la ficción por eso cuando nosotros nos acerquemos a Cervantes Avedra y a su obra el ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha también vamos a tocarnos con un tema que presente un versus el materialismo versus el idealismo ¿cierto? o sea la realidad versus la subjetividad la locura versus la cordura ¿no? por eso estamos ante una obra barroca ¿cierto? bueno más allá de que en estos dos bodoques chicos tenemos a más de 400 personajes alucinen 400 personajes más más alucina 400 personajes que maliados Cervantes eso más barroco ya no se puede pues entiendes ¿no? más barroco eso no se puede sin embargo cuando nosotros nos acercamos a estos personajes definitivamente pues tenemos que saber quién es el Quijote ¿no? o sea ¿cómo se llama el Quijote? ¿no? porque si no sabes el nombre del Quijote pucha compadre salta del noveno piso loco tú no has ido al colegio entonces si no sabes el nombre del Quijote alucina tú no has ido al colegio pues ¿cómo se llamaba el Quijote señores? ¿cómo se llamaba el Quijote? no me digan que no saben chicos ¿no saben cómo se llamaba el Quijote de la mancha muy bien está buena la googleada está buena la googleada Alonso Quijano pues chicos Alonso Quijano listo y este Alonso Quijano siempre va a estar pues al lado de su fiel compañero ¿no? ese que lo va a acompañar en todas sus locuras en todas sus estupideces sus alucinadas iba a estar fiel hasta el último momento con él al cual él se montaba ¿qué? ¿se montaba Sancho Panza? oh ¿estos qué versión han visto? ¿ah? ¿ustedes han visto la versión porno creo? estoy hablando de Rocinante pues hijos estoy hablando de Rocinante ¿por qué? porque ustedes tienen que tener en cuenta que nuestro amigo Quijano el Quijote de la Mancha tuvo tres salidas ¿ya? o sea ¿cuántas partes tiene esta obra? esta obra tiene tres perdón esta obra tiene dos partes ¿y cuántas salidas nos cuentan en estas obras? tres salidas porque la primera salida Alonso Quijano la hace solo bueno no la hace solo la hace con su caballo ¿no? o sea Rocinante y ya a partir de la segunda salida cuando tienen pues no que luchar contra los molinos alucinando que son gigantes cuando lucha contra luego las ovejas cuando ve a las prostitutas y las cree damas cuando ve a los delincuentes y los cree revolucionarios ¿no? cuando cruza ovejas y alucina ejércitos ese Bonquicote estaba en una estoneada más brava que la patada pues ¿entiendes? ¿no? por eso pues muchachos ya luego en la tercera salida ya nuestro amigo bueno se enfrenta al caballero de la blanca luna y llega pues ¿no? recuperando la asquerosa razón por eso en esta obra que tiene dos partes y nos narra tres salidas en la cual la primera la hicieron solamente Quijano y su caballo él necesitará como todo como todo caballero andante a su fiel escudero pues muchachos ese que lo va a seguir tal vez por interés aunque él al último termina nombrando lo gobernador de la ínsula barataria ¿no? un tío pues que era un ignorante era un pequeña cosa un ser muy insignificante sin embargo lo va a acompañar con una fidelidad absoluta a su señor ¿no? ¿cómo se llamaba ahora sí pues chicos el escudero de Alonso Quijano señores ahora sí me lo dicen por favor estamos hablando de nuestro amigo Sancho Palsa pues chicos al cual no se montaba ¿ya? al cual no se montaba pero lógicamente todo todo caballero andante ¿qué es lo que necesita muchachos? ¿qué es lo que necesita todo caballero andante? porque si no pues no tiene a quién brindarle sus victorias no tiene a quién brindarle sus alegrías ¿no? la que va a inspirar pues lógicamente todas esas batallas heroicas de nuestro amigo Alonso Quijano pues ¿no? porque todo caballero ¿qué es lo que necesita? pues una dama una dama que lo inspire una musa que lo emocione estamos hablando de Dulcinea del Toboso ¿no? aunque bueno de Dulcinea la tía esta no tenía mucho ¿no? porque Dulce Aldonza Lorenzo que era su verdadero nombre ¿no? de Dulce la tía atendía en un bar chupaba con la gente vendía chela venga ¿no? entonces como que de Dulce pero en el cerebro de Quijano él alucinaba que era pues no la mujer más pura inmaculada del planeta pero los vecinos vivían muy preocupados ¿no? ¿por qué? porque Sancho Panza y este y el Quijote este a cada aventura que tenían los pobres llegaban pues hijos llegaban con la cabeza rota el brazo roto la pierna rota llegaban fatal pues los dos compares un día se iban a matar locos eran un desastre el par de tíos pues entiendes ¿no? y los vecinos preocupadísimos pues decían oye estos locos un día se matan paran haciendo estupideces o por eso un vecino de ellos llamado el bachiller Sansón Carrasco ya él va a tener una idea va a decir yo me voy a disfrazar del caballero de la blanca luna ¿no? y voy pues a enfrentar al Quijote de la mancha ¿no? y el que pierda en el campo de batalla se tendrá que alejar durante unos años ¿no? ese será el trato y lógicamente pues ¿no? ¿por qué? porque al menos decían yo le gano a loco del Quijote y ya pues no pucha que al menos ya se queda en la casa tranquilo un tiempo ¿no? porque si no un día el viejo loco se nos mata ¿no? entonces eso serían más o menos los personajes esenciales de esta obra chicos que al narrar una historia pertenece a qué género literario chicos pertenece a qué género literario vamos todos al toque al toque al toque pertenece a qué género literario si narra una historia muy bien ¿qué tipo? ¿qué tipo? ¿qué tipo de historia es? o sea qué especie épica es esta obra qué especie épica es esta obra vamos los leo a todos los leo a todos yo, no a una sola muy bien ¿cuántas partes dijimos que tiene muchachos? ¿cuántas partes dijimos que tenía esta novela? muy bien chicos muy bien, ¿cuántas salidas? ¿cuántas salidas tiene muchachos? ¿cuántas salidas tiene? ¿cuántas salidas hace el Quijote? tres salidas muy bien pero hoy día vamos a tener nosotros también la marca de el máximo representante de la movida romántica y cuando hablamos del romanticismo hablamos de Gustavo Adolfo Becker y hablamos principalmente de su obra Rimas ¿y qué cosas son las rimas? ¿y qué es poesía? y tú me lo preguntas mientras clavas en mí tu pupila azul ¿y qué es poesía? poesía eres tú por una mirada un mundo por una sonrisa un cielo por un beso yo no sé que te diera por un beso esa porquería oye eso mata un diabético eso mata un diabético ese exceso en dulce Dios mío qué horror porque las rimas son poemitas esencialmente de amor muy cortos muy fáciles de entender por eso a la gran mayoría le gustan las rimas pues entiendes ¿no chicos? y si las rimas son poemas ¿a qué género pertenece? si las rimas son poemas ¿a qué género pertenece muchachos? si las rimas son poemas ¿a qué género pertenece? al género lírico pues al género lírico por eso no me vayan a confundir el libro rimas con el libro leyendas ¿por qué? porque no tiene nada que ver uno con el otro pues ya sé que en tu colegio te mandaron ¿te acuerdas? en tu plan lector ¿no? en tu plan lector en tu colegio te mandaron ¿no? y te dijeron cómprense rimas y leyendas ¿no? entonces tu viejo fue y te compró el libro rimas y leyendas ¿no? entonces uno alucina que rimas y leyendas es un libro ¿cierto? pero rimas y leyendas no es un libro rimas es uno un libro que pertenece al género lírico y el otro es leyendas que su nombre lo dice leyendas narraciones por ende pertenece al género épico ¿entiendes? ¿no? entonces uno es rimas y el otro es leyendas y rimas como te dije son hardcore medio oscura ¿vale? entonces el día de hoy también nosotros en nuestra agenda ¿qué es lo que tenemos? chicos a leer el yo sé que lo tienes en tu cabeza pero ahora lo quiero ver en el chat eso el primer movimiento literario hispanoamericano propio y ese primer movimiento literario hispanoamericano propio va a ser el modernismo ¿ustedes saben chicos que el modernismo tuvo un símbolo chicos? ¿ustedes saben que el modernismo tuvo un símbolo? ¿saben cuál fue ese símbolo? el cisne el cisne chicos y para eso nosotros tenemos que recordar cuando nuestro papá nos llevaba nos llevaba al parque de las leyendas chicos ¿se acuerdan cuando nos llevaban al parque de las leyendas? fueron a la sección cisnes me imagino ¿no? fueron a la sección cisnes por favor si fueran tan amables descríbanme a un cisne vamos muchachos descríbanme a un cisne chicos ¿cómo son los cisnes? al toque chicos al toque ¿cómo son los cisnes elegantes? bellos vamos otra más característica de los cisnes elegantes bellos pacíficos armoniosos ¿no? ¿no has visto cuando nadan los cisnes? ¿ah? ni se mueven ¿no? así con su cuello así todos soberbios todos elegantes todos votados ¿no? todos amanerados el cisne es símbolo de la perfección ¿entiendes? no es símbolo de la perfección por eso cuando ustedes piensen en modernismo inmediatamente piensen en un cisne porque los modernistas los que lo que van a perseguir locamente será la belleza ¿listo? ese será el gran o la gran búsqueda de los modernistas modernistas la belleza chicos ¿ya? la belleza eso es lo que persiguieron nuestros amigos los modernistas ¿listo? entonces no esa característica no hija que es horrible esa característica es horrible ¿ya? listo porque el día de hoy vamos a hablar casualmente también de Neruda y cuando hablamos de Neruda hablamos de poesía y cuando hablamos de poesía hablamos del género lírico y casualmente sus 20 poemas de amor y una canción desesperada ¿qué cosas son? una elegía porque en realidad ¿qué cosa es los 20 poemas de amor? una historia de amor ¿y cómo empiezan las historias de amor chicos? ¿cómo empiezan las historias de amor? llenas de pasión llenas de ganas llenas de emoción llenas de fervor así empiezan las historias de amor ¿sí o no? a cada rato la escribes a cada rato la llamas pero luego ¿qué empieza a suceder? luego ¿qué empieza a suceder? la gente se empieza a aburrir la gente se empieza a alejar la gente se empieza a incomunicar ¿cierto? así son las relaciones ¿no? y al final ¿qué es lo que sucede? se termina ¿entienden? no se termina por eso los 20 poemas de amor es una elegía porque canta el dolor por la pérdida de un ser amado y antes de irnos al break antes de irnos al break que nos tomamos 5 minutos de descanso yo quiero darles un pequeño obsequio ¿quieren chicos? ¿quieren un pequeño obsequio? pero por favor no me envidien no me envidien no lloren quiero ver emoticones diciendo que sí Renato queremos ver para llenarnos de envidia de las cosas que tú tienes listo a ver un montón de dedos un montón de dedos ¿sí? ¿ya están listos? ¿están listos muchachos? ¿sí? ¿sí? ¿viste o no viste señores la firma original de Pablo Neruda la tiene tu profe Renato señores estamos de vuelta 2 y 15 aquí en punto listo chicos entonces me imagino que tras la tras la emoción de lo que acaban de ver este ya están listos ahora sí para la parte final de nuestra explicación entonces recordemos nosotros muchachos a ver seguimos vivos por ahí la gente creo que se me ha ido a almorzar la gente creo que se me ha ido a almorzar vamos 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 con dedos con dedos para saber si están por ahí listo muy bien ya hemos dicho pues que un poco de solidaridad no si todos si tu profe tiene que almorzar a las 3 de la tarde tú también vas a almorzar a las 3 de la tarde no estarás tragando ahí mientras yo me estoy sacando la mugre acá cierto entonces que además no es recomendable el estar comiendo y estar viendo una clase no 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 es netflix esto entienden entonces por lo menos con el estudio uno si puede verse una serie una pela comiendo y viendo algo entiendes pero no una clase porque no no es la misma información que se recibe ya no es la misma información por ende no es recomendable ya más allá pues que no sé no o sea imagínate si estuviéramos en presencial y te veo sacar pues no sé no tu tupper con tu con tu tallarín con pollo por seguro que te tiro por la ventana entiendes no ahora lógico pues tomar agua tenemos calor y todo lo que te da la gana pero no vas a sacarme el tallarín con pollo ahí con todo el olor en pleno salón no entonces si bien esto es la virtualidad no no lo recomiendo no entonces este me imagino que me son fieles no chicos me son fieles si allí detrás de la detrás de la pantalla están esperando que yo culmine a las 3 de la tarde para recibir almorzar con tu profe Renato si a ver me confirman chicos si ah ya muy bien dos nomás son fieles en este salón todos los demás están comiendo ya ojalá 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 además tú ya no debieras comer te he visto medio medio papita compadre no deberías comer un día sí un día no hijo listo muy bien pues muchachos vamos a a empezar pues eh ahora sí con lo que ya sabes ¿por qué? porque hoy día vamos a culminar lo que viene a ser la literatura española listo esta literatura española que como todas las literaturas europeas esto ya lo sabemos nosotros chicos arrancan desde la edad media ¿cierto? ¿por qué? porque arrancan desde que surgen lo que vienen a ser ¿cuáles son la gran la gran especie épica medieval? muchachos yo ya me olvidé háganme acordar ustedes chicos háganme acordar ustedes ¿cuál es la gran especie épica medieval? ¿cuál es la especie épica más resaltante durante la edad media chicos? ya tu profesor olvidó ya muy bien andreita los cantares de gesta es por eso que en esa época nosotros vimos el famoso poema del mío durante la edad media pero ya sabemos nosotros que tanto renacimiento y barroco cuando se unen cuando se fusionan forman lo que se conoció como el siglo de oro en el momento renacentista no hay que olvidar que lo más resaltante vendría a ser pues la figura de la novela picaresca principalmente el lazarillo de Tormes ¿cierto muchachos? y ya en la época del barroco bueno yo considero mucho a Pedro Calderón de la Barca también ¿no? pero sin lugar a dudas tenemos pues la figura de Miguel de Cervantes Avedra con esta novela que es el ingenioso hidalgo Don Guijote de la Mancha luego la movida neoclásica que San Marcos no la toma y luego ya la onda romántica con la figura de este tuberculoso escupe sangre que suele enloquecer a las chicas pero ya saben ¿no? tremendo farsante que era miren ese cacharro de pícaro miren ese cacharro de pícaro de nuestro amigo Gustavo Adolfo Domínguez Bastidas más conocido por el mundo literario como Gustavo Adolfo Becker chicos que va a trabajar ya lo he dicho yo rimas ¿no? un libro de poemas de corte amoroso ¿cierto? y leyendas un libro de narraciones ¿no? un libro de narraciones así que tienen que ver con lo legendario con lo pastado entonces eso nos llevaría a nosotros a afirmar de que nuestro amigo Gustavo Adolfo Becker trabaja dos tipos de romanticismo muchachos ¿cuáles son los dos tipos entonces de romanticismo que estaría trabajando nuestro amigo Becker? tanto en rimas uno como en las leyendas el otro ¿cuáles serían los tipos de romanticismo que nuestro amigo Becker trabaja entonces chicos a ojos cerrados inmediatamente uno se da cuenta ¿cierto? basta una neurona para poder darse cuenta de eso el romanticismo sentimental en rimas ¿cómo va a ser social? me matas hija ¿cómo va a ser social? el romántico social es el que lucha por la justicia por la igualdad con los derechos de los más pobres de los que nos tienen los que salen a las calles a protestar esos son románticos sociales Becker no tenía nada de romántico social era un sentimental hoy de su gran tema era el amor o el pasado por eso son leyendas su sobra chicos más moscas más moscas pero hoy día pues nuestro encuentro gira en torno a esta figura esencial la de Cervantes ¿no? el padre definitivamente de la novela en castellano ¿no? alucinen que cuando se muere ¿no? el 23 de abril de 1616 que es la fecha de su muerte vamos muchachos ¿qué celebramos entonces nosotros el 23 de abril? eso acuérdense que tu vieja ¿te acuerdas Andréita? Mendoza Gutiérrez Cabrera Soto ¿te acuerdas que tu vieja te disfrazaba de letra? ¿te llevaban disfrazada de O no vivas disfrazado de libro Soto ¿te acuerdas o no? ¿qué día es el 23 de abril chicos? el día de los libros el día del idioma pues señores el día del idioma castellano por eso te disfrazaban del libro ¿ya? muy bien a Soto lo disfrazaban de coma como el chato ¿ya? una coma era el gordito chiquito punto hacía también listo entonces cuando hablamos de Cervantes este manco de elefanto pues definitivamente es un tío que va a trabajar todo va a ser poesía va a ser teatro pero sin lugar a dudas su gran aporte va a recaer en esencia en lo que viene a ser pues sus novelas ese es el gran aporte de Cervantes principalmente este ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha dos partes tres salidas ¿cierto? ¿en dónde encontramos? pues que en esta primera parte él se arma caballero ¿no? llega a una cantina maloliente ¿no? y él alucina que es un castillo ¿no? alucina que el camarero era el señor feudal ¿no? y vela sus armas va con su caballo en esa primera salida él hace solo ¿no? ya luego en la segunda salida se le une Sancho Panza ¿cierto? por los intereses definitivamente pero al final va a haber una parte bien bacán que dentro de un momento se lo explico ¿no? y es allí donde tienen un montón de aventuras dentro de la que va a destacar pues la de los molinos de viento ¿no? porque Alonso quizá no estaba relocazo ¿no? y y y y y y y y pues alucinaba cosas pues hijo donde había molinos veía gigantes donde había prostitutas veía damas donde había ovejas veía ejército el tío estaba más loco que una cabra ¿entiendes? ¿no? y nuestro amigo Sancho Panza le decía ¿no? pero no son gigantes son molinos le decía cállate estás loco le decía ¿no? entonces pues iban teniendo aventuras tras aventuras hasta que como dije el bachiller Sansón Carrasco uno un vecino desde el pueblo de donde veía Quijano va pues a interesarse porque entre el pueblo hicieron una reunión un día se levanta la sobrina del Quijano y toda la gente ¿no? por eso se disfraza del caballero de la blanca luna y será ante esta derrota que él recupere la asquerosa razón ¿no? porque la razón es lo más asqueroso que se puede tener ¿no? es que todos creen tener la razón ¿no se han dado cuenta de eso chicos? ¿eh? mucho más en estas épocas ¿no? mucho más en estas épocas todos creen tener la razón ¿cierto? ¿no? entonces como todos creen tener la razón de verdad yo no quiero tenerla tenla tú nomás ¿no? si todo el mundo la tiene Dios mío más prostituida no puede estar la razón ¿no? por eso cuando nuestro amigo Quijano llega cae gravemente enfermo hace su su testamento ¿no? y recupera la razón pero Sancho Panza que lo había acompañado primero por un interés acuérdate lo hizo hasta comendador de la ínsula barataria ¿no? al último este hombre Sancho Panza tan simple tan popularocho tan poca cosa tan ignorante ¿entiendes? ¿no? porque nuestro amigo Quijano había perdido la razón por leer tantos libros de caballería o sea se le había secado el sacho por mal comer Valdomir y un día amaneció creyéndose un caballero andante ¿entiendes? ¿no? porque es una obra que está en pleno barroco ¿entiendes? y si está en el barroco nuestro amigo Alonso Quijano ¿qué se alucinaba? un tío que estaba en el medio Evo ¿entiendes? ¿no? o sea es como que tú en el año 2023 te alucines pues en Gusto que te creas hippie ¿entiendes? ¿no? y te pongas blusas de colores y pelo largo y fumes marihuana ¿entiendes? ¿no? entonces la onda de Quijano era que estaba locazo entonces él vivía en otra época ¿entiendes? ¿no? sin embargo cuando recupera la razón se da lo que se conoce moscas al chat se da lo que se conoce como la famosa osmosis o sea el truque de psicologías ¿no? el truque de psicologías de estos personajes porque Alonso Quijano ¿qué es lo que representa? representa el idealismo la locura lo absurdo lo subjetivo mientras que Sancho Palsa representa todo lo contrario lucha de puestos acuérdense estilo barroco ¿entiendes? el materialismo la objetividad ¿no? pero al final de la obra ¿qué es lo que sucede? hay un cambio en la psicología de los personajes que es lo que se conoce como la quijotización de Sancho y la sanchificación del Quijote el Quijote se sanchifica y Sancho se quijotiza ¿entienden? ¿no? y es por eso que al final que es monstruo ¿no? Sancho Pansa ese ser tan insignificante tan ignorante tan poca cosa llega y entre lágrimas ve a su amo que está a punto de morir y le dice amo levántese vamos en búsqueda de más aventuras amo y el Quijano le responde no Sancho discúlpame lo único lo único que te he hecho hacer son puras estupideces le dice lo amo le dice Sancho no han sido estupideces ha sido lo más bacán que he hecho en mi vida levántese vamos en búsqueda de más te das cuenta como un ser tan chiquito tan insignificante tan nada ha llegado a embuirse de esa locura por eso es una obra universal porque el Quijano y Sancho Pansa de una forma u otra somos nosotros mismos porque todos tenemos a un Quijote dentro a un loco a una loca que tiene sueños que tiene locuras ¿quién de ustedes no ha querido de repente ser actor actriz cantante músico bailarín futbolista astronauta ¿entiendes? ¿quién no ha tenido esos sueños absurdos? ¿quién no ha agarrado y le ha dicho a su viejo en cierto momento papá yo quiero estudiar para ser un músico y puta tu viejo agarró y te metió un puñete caiga imbécil te vas a estudiar para ingeniero ¿entiendes? ¿por qué? porque en una sociedad como la nuestra la locura de Quijano la locura del Quijote es un absurdo por eso en nosotros también habita ese Sancho Panza ¿entiendes? ese personaje que nos da ese equilibrio entre nuestras locuras nuestras voladas y la tierra ¿entienden? y en el estilo cervantino ¿por qué se habla del estilo cervantino? porque el estilo cervantino casualmente es eso la unión de cómo hablaba Quijano Quijano ya te lo he dicho el tío vivía en otra época hablaba como un caballero andante mientras que Sancho Panza era un tío del pueblo hablaba pues como un ignorante lleno de refranes de dichos populares ¿entiendes? que es un tipo de cultura también pero sumado a esto al mismo lenguaje del autor entonces cuando nosotros unimos estos tres tipos de lenguaje sale lo que se denominó el estilo cervantino esta es una novela que muchos consideran que es una novela que da risa pero en realidad bueno si da risa muchas partes dan risa pero lo que busca es burlarse de las novelas de caballería o sea mofarse de estas novelas oye Renato pero el Quijote la Mancha es una novela de caballería claro es una novela de caballería que intenta burlarse de las novelas de caballería pero como puedo yo burlarme de una novela de caballería haciendo y escribiendo una novela de caballería allí está casualmente la genialidad del autor poder escribir algo que le sirva como mofa de eso mismo algo que está escribiendo entiendes no es por eso pues muchachos que en esta obra nuestro autor intentaba hacer una burla de los libros de caballería no y lógicamente pues no escribe para eso se vale de una novela de caballería pero dentro de la onda romántica ya recordamos nosotros si es que nos acordamos el tatuaje muchachos que es lo que dice el tatuaje que es lo que dice su tatuaje a ver vamos lo leo lo leo que es lo que dice el tatuaje ese tatuaje que se han hecho ya me imagino ya se lo habrán hecho que es lo que dice el segundo tatuaje no el primero que es lo que dice el segundo tatuaje en su piel muchachos que prácticamente los ayudará para poder repensar todo lo que ustedes ya saben vamos señores los leo si no no pasa nada acá para que aparezca un movimiento literario muy bien chicos siempre ataca al anterior por eso nuestro romántico lleno de sentimientos de desconfío hacia la razón de su onda fantasiosa de su subjetividad de su culto al yo se enfrentan a quien atacan a quien al neoclasicismo los neoclásicos están llenas de reglas de normas de verdad y el romántico lógico pues se enfrenta con esa angustia metafísica con sus ansias de libertad con su idealismo con su culto al yo el romántico es un yoísta por naturaleza cierto y es allí pues donde aparece la figura de este señor Gustavo Adolfo Becker el más importante romántico español que va a tener pues muchachos dos vertientes va a trabajar dos vertientes en la mirada romántica el romanticismo sentimental y el romanticismo histórico esas son las dos miradas de Becker él no va a ser un romántico social ¿por qué? porque Becker va a tener una actitud muy sentimental oide ¿entiendes? no persigue la libertad sus sueños ¿entiendes? no tiene esa mirada sino tiene una mirada subjetiva histórica por eso tiene la mirada sentimental e histórica y en este libro rimas que son poemas así como se los acabo de decir muy chiquititos muy sencillos por eso rimas le gusta a toda la gente ¿no? o bueno a la gran mayoría de gente dice ay qué bonito qué fácil porque todo el mundo lo tiene ¿entiendes? ¿no? por eso el gran tema el gran tema de rimas va a ser el amor ¿entienden? el gran tema de rimas es el amor como yo suelo decirlo ¿no? el amor a la n potencia ¿entienden? el amor a la n potencia ¿ya? porque de la palabra amor definitivamente sale absolutamente todo ¿no? ustedes por ejemplo ¿no? ustedes salieron de la palabra amor ¿sí o no? ustedes salieron de la palabra amor ¿o no? bueno algunos salen de la palabra error ¿ya? pero la gran mayoría sale de la palabra amor pues ¿no? la palabra amor es esencial la palabra amor mueve a la belleza a la inspiración a las ganas al deseo a la lujuria a la excitación ahora no todo es bonito en el amor ¿no? en el amor también hay engaño hay mentira hay llanto hay tortura hay desvelo hay celos ¿no? no todo en el amor es bonito muchachos ¿entienden? ¿no? por eso Rimas es el libro del amor ¿no? y de ese amor en donde la mujer tiene una visión pues ¿no? o el poeta hacia la mujer tiene una visión idealizada ¿no? de inspiración pero también fatalista y es por eso pues que en esa visión fatalista casualmente en estas leyendas que van a plantear esta estructura ¿no? una estructura ojo ¿ah? que luego se va a repetir ¿saben con quién? con Ricardo Palma Soriano en su obra en su obra las tradiciones peruanas ¿ya? en tradiciones peruanas nosotros también vemos esa marca de nuestro amigo ¿no? que ya lógicamente de una forma de una forma u otra inspiró a nuestro amigo Ricardo Palma ¿no? la introducción el desarrollo y la conclusión ¿no? una introducción en la cual se nos informe sobre el personaje el lugar la fecha el espacio ¿entiendes? ¿no? ya luego el desarrollo la historia en sí y al final una suerte de opinión del autor por eso en estas leyendas su nombre lo dice nos lleva a lo legendario y lo legendario está en el pasado ¿entiendes? por eso nosotros cuando estudiamos ¿no? a los que nos gusta el fútbol ¿no? las leyendas del fútbol ¿no? Pelé Maradona Zidane ¿no? Riveli ¿entiendes? ¿no? las leyendas o sea ya algo pasado ¿no? no sé no sé yo creo que en estas leyendas definitivamente Becker ha leído a Poe no no podría afirmarlo no podría afirmarlo pero yo siento que hay una influencia del padre del terror acá ¿no? Edgar Allan Poe ¿por qué? porque el tema de las leyendas tiene mucho de sobrenatural mucho de 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 extraño de raro eso son características románticas también ¿no? por eso este tu amigo el emo tu amigo el emo a ver levanten la mano los emos de este salón levanten la mano los emos de este salón tus amigos tu amigo el emo ¿te acuerdas ese que tenía el pelo hasta acá abajo no miraba nadie no miraba nadie ¿no? y ya ese emo ¿no? es medio raro pero no medio extraño ¿no? no habla con nadie así ¿no? escucha esa música de chinos medio rara ¿entiendes? ¿no? entonces eso es una actitud romántica por ejemplo ¿no? eso es una actitud romántica entonces la onda de lo sobrenatural de lo raro y eso lo vemos por ejemplo en la famosa jorca de oro en Maes Pérez el organista un órgano que sonaba solo el rayo de luna y es por eso casualmente que en la jorca de oro tenemos pues a esa a esa pareja de novios pues ¿no? en la cual ella es la más hermosa de todo el pueblo ¿no? y como es la más hermosa es la más pues la más petulante la más engreída ¿no? y el novio vive para ella tanto así que un día la ve desesperada la ve angustiada y le dice mi amor ¿qué te pasa? dime qué es lo que necesitas y ella le dice no, no vas a poder dármelo si te lo doy dime nomás no, no, no no me lo vas a dar no, dime nomás quiero la jorca de oro de la virgen del pueblo o sea la virgen la virgen de yeso en el pueblo tenía una jorquita de oro y el novio se queda lelo le dice no, pues mi amor ¿cómo me pides eso? me estás pidiendo que me meta a robar a la iglesia no, me vas a ya ves yo te dije que alucinen chicos porque una mujer bella una mujer bella siempre tiene un pacto con el demonio y esto es lo que se conoció en la visión romántica como lo grotesco ¿entiendes? porque todo lo diabólico tiene que ver con la belleza toda mujer bella siempre siempre te va a llevar a la perdición ¿entiendes? ¿no? por ejemplo Elena de Troya ocasionante de la guerra entre Aqueos y Teocros Dalila el pobre Sansón perdió el pelo por ella y por ende sus fuerzas terribles Cleopatra los emperadores romanos cayeron a sus pies ¿te das cuenta? toda mujer bella siempre ocasiona la desgracia hijos por eso mi recomendación estate con tu mostrita nada más el 14 de febrero hijos claro a estarse con su mostra ¿por qué? porque su mostra no te imagínate la mostra no te va a pedir nada en cambio la bella cuesta plata hijos la bella cuesta plata no en uber mínimo tienes que llevarla en cambio a tu mostrita la llevas caminando claro mi amor aquí nomás 30 cuadras para adelante pero mi amor hace mucho calor estamos en pleno verano vamos mi amor camina amor ya me dio sed que a la guapa definitivamente es un jugo natural en cambio a tu mostrita manguerazo claro con su manguera ya toma su manguera claro a la bonita un restaurante pues en cambio en tu mostrita su pan con torreja nomás claro pues ahí está pero les tengo una mala noticia todas las mujeres son bellas por eso todas las mujeres son diabólicas señores estamos ingresando a la onda del modernismo y nosotros sabemos que en este modernismo tenemos a el primer movimiento literario hispanoamericano propio cierto y cuando hablamos de esto hablamos cuando estamos culminando el siglo diecinueve para ingresar a la primeras a los primeros veinte años del siglo veinte o sea un momento de modernidad para el mundo cuando ingresamos casualmente al siglo veinte entiendes ingresamos a este momento de modernización no no moderno porque ustedes saben que el mundo moderno empezó con el renacimiento no con el humanismo si no hablamos de modernidad no por en esencia las cosas que empiezan a aparecer entonces hispanoamérica se vuelve se vuelve una un continente se vuelve pues no una hacia los estados poderosos una nueva visión una nueva visión de lo que viene a ser pues chicos una nueva fuente de ingreso entiendes ya lo fuimos por ejemplo pero fue desde una mirada de conquista ahora ya no existe ese tipo de conquista ahora la conquista se llevará por medio de firmas de tratados se modernizará la sociedad y lógicamente en una sociedad moderna en donde prima el dinero el arte también se volverá una mercancía cierto pero lógicamente el arte ya sabemos nosotros nunca paga pues entiendes entonces que es lo que sucede con la gran mayoría de artistas deja de ser auspiciado por los famosos mecenas ustedes habrán escuchado el término mecenas un mecenas era el que mantenía a los pintores a los poetas a los músicos porque había una suerte de impulso al arte en una sociedad moderna en donde el arte el arte para qué sirve entiendes anda a trabajar entonces los artistas tienen que sobrevivir de otra profesión aunque no sea el arte que ellos trabajan por eso si yo les preguntara a ustedes muchachos de qué viven los poetas en el perú alucina de qué es lo que viven los poetas en el perú vamos dímelo tú para no decirlo yo y no entristecerme de qué es lo que viven los poetas en el perú muchachos de dictar clases de literatura entiendes de eso es lo que vivimos los poetas en el perú de tener que dictarle a más de 60 adolescentes que le llega altamente lo que uno está hablando cierto entonces pues yo que soy un artista que debería estar en París en Francia o en Londres o en Ginebra o en Ilka no estoy aquí perdiendo mi tiempo y mi talento con 60 adolescentes no que le llega altamente lo que se le está hablando aquí ¿por qué? porque el arte es cierto lógicamente en una sociedad de consumo no 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 sirve ¿entiendes? y lógicamente pues no el artista tiene una visión de ser un marginado social esta esta sociedad capitalista lo margina ¿entiendes? lo margina y lógicamente presenta las siguientes características si quieres ser un modernista pues tendrás que tener las siguientes características primera característica la tienes en tu mano primer movimiento literario hispanoamericano si es hispanoamericano pues lógicamente los poetas los cuentistas los artistas modernistas serán hispanoamericanistas le cantarán a América le cantarán a sus naciones a su flora a su fauna a su gente ¿entiendes? no hay una suerte de identidad americana nos sentimos americanos ahora también somos cosmopolitas ¿por qué somos cosmopolitas? porque miramos lo que pasa en el mundo ya no España España ya no pues ¿no ves que España ya no estuvo conquistados más de 300 años? ahora ¿dónde miramos a los otros países europeos principalmente Francia? ¿cierto? los Estados Unidos que prenden como una nueva potencia y cuando unimos lo nuestro a lo de allá nos volvemos sincréticos fusionamos lo nuestro con lo extranjero ¿se acuerdan del cisne? pues el cisne es la visión estética que tienen los modernistas ¿por qué? porque persiguieron la belleza un modernista chicos siempre lo escrito por el modernista se escucha bien es como si fuera música al oído ¿entiendes? esa es la idea de el modernismo la perfección el culto a lo bello y claro fueron exóticos ¿por qué? porque odiaban la realidad que les tocó vivir pues ¿entiendes? ¿no? odian esta realidad esta realidad que los hace tener que trabajar en otras cosas y no en su arte ¿entiendes? ¿no? por eso hablan pues de duendes de princesas de palacios de 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 Alejandría de Macedonia de Japón nunca han estado ahí pues ¿entiendes? ¿no? pero alucinan pues ¿no? porque esta realidad no les gusta ¿entiendes? es una realidad horrible en la cual el artista tiene que ser tiene que desarrollarse este es definitivamente el maestro de este modernismo sin él no hay modernismo él lo hizo solito ya si bien tenemos al cubano Martí al uruguayo Rodó tenemos al peruano González Prada como precursores de la onda modernista sin lugar a dudas Darío es el papá ¿no? así como Cervantes tendría a ser la narrativa la novela en castellano ¿cierto? pues Darío es la poesía ¿no? es la poesía de Hispanoamérica y es por eso que él inicia oficialmente el modernismo con este libro Azul un libro muy loco porque es un libro que tiene poemas tiene poesía ¿ya? y si tiene poesía muchachos ¿a qué género pertenece? si tiene poesía si tiene poemas ¿a qué género literario pertenece muchachos? al género lírico ¿cierto? al género lírico pero es un libro que también tiene cuentos muchachos y si tiene cuentos ¿a qué género literario pertenece? a ver vamos los leo los leo ¿a qué género literario pertenece? si tiene cuentos también muchachos pues lógicamente al género épico ¿entienden? al género épico entonces si te preguntan por Azul Renato ¿qué género es? ¿épico lírico? ¿lírico épico? no no podrías responderlo no podrías responderlo ¿por qué? porque tiene una sección de poemas y tiene una sección de cuentos es un libro que presenta doble género lo que sí podrías responder es que Azul es el primer libro modernista es el libro que inaugura el modernismo es el libro que inicia oficialmente el modernismo eso es Azul muchachos eso es Azul y lógicamente pues en este libro encontramos toda la influencia de los franceses de los simbolistas de los parnasianos y en los cuentos de nuestro amigo hay una dura crítica porque sus cuentos de Azul son en donde él hablará sobre la situación actual de los artistas ¿entiendes? artistas que se ven obligados a tener que trabajar como profesores durante el día y en la noche ejercer su arte ¿entiendes? por eso se sienten superiores el afán del artista que se siente superior diferente a los demás ¿entiendes? ¿no? ya pues tú eres ingeniero tú eres contador pero yo soy artista ¿entiendes? entonces no me toques no me mires ¡push! horrible ¿entiendes? ¿por qué? por eso la pose del artista no has visto cómo son los artistas el artista ni te mira pues no ni te mira admírame admírame pulgoso ¿entiendes? vamos pulgosa admira al maestro ¿entiendes? ¿no? ya que importa besa mi mano ¿entiendes? esa es la onda del artista tiene esa actitud ¿entiendes? ¿no? ¿por qué? lógico el tío no tiene ni un sol en el bolsillo ¿no? pero es un artista ¿entiendes? ¿no? y en los poemas todavía encontramos mucho rezago de lo que viene a ser pues no la onda romántica pero ya se encuentra esa búsqueda de la innovación estrófica dentro de lo que viene a ser el gran aporte de Darío señores cuando hablamos de esta poesía yo creo que hablamos de la santísima trinidad de la poética hispanoamericana Rubén Darío Pablo Neruda y César Vallejo allí está la poesía la poesía hispanoamericana y si bien Neruda y Vallejo luego ya abrazan la vanguardia definitivamente el papá el papá de todos va a ser Rubén Darío por eso cuando Vallejo saca su primer libro que es Heraldos Negros y cuando Neruda saca su primer libro Crepusculario y los 20 poemas de amor y una canción desesperada todavía hay mucha influencia del modernismo ¿entiendes? ¿por qué? porque Darío va a influenciar a estos chicos ¿no? porque Vallejo y Neruda eran chibolos pues ¿entiendes? ¿no? entonces ¿a quiénes leyeron? a su poeta mayor ¿y quién era su poeta mayor? Darío ¿entiendes? ¿no? papá Darío ¿listo? entonces Pablo Neruda chileno es el ganador del premio no el diplomático político pero principalmente poeta eso es lo que nos importa de él principalmente pues en esta primera etapa de su poesía una etapa neoromántica muchachos ¿por qué neoromántica? porque todavía sigue tocando el tema del amor en su poesía ¿entiendes? ¿no? ahora todavía tiene influencia del modernismo ¿no? aunque él trabaja un verso libre dentro de su poética pero encontramos pues a un Neruda que empieza a a escribir este libro él lo debió escribir cuando tenía 18 19 años o sea alucinen la edad de ustedes ustedes todavía no escriben ni su nombre y Neruda ya había escrito el libro de amor más importante escrito en idioma castellano hijos ¿entiendes? sobre la temática amorosa ¿no? o bueno en este caso sobre la temática de la pérdida de la lejanía ¿por qué? porque la falta de comunicación hace de que la pareja siga junta y se aleje se pierda por la no comunicación y eso nos llene lógicamente de melancolía de dolor hay una cuestión clave en este libro que es el uso de la metáfora ¿ya? en donde la mujer se refleja se representa como la naturaleza ¿no? por eso en el libro o perdón en el poema número uno ¿qué es lo que nos dice Neruda? cuerpo de mujer blancas colinas muslos blancos ¿entiendes? estoy comparando el cuerpo de la mujer con la naturaleza ¿listo? y lógicamente la la plenitud que puede conseguir la relación de hombre mujer para complementarse porque casualmente en las historias de amor lo que buscamos es la complementación ella o él te complementa ¿entiendes? somos seres inconclusos necesitamos a la pareja para complementarnos si no nos complementa pues se tiene que ir para que llegue otra a la complementación se dan cuenta pero esta historia terminará con este regalo para ustedes señores por favor lloren puedo escribir los versos más tristes esta noche escribir escribir por ejemplo la noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos el viento de la noche gira en el cielo y canta puedo escribir los versos más tristes esta noche yo la quise y a veces ella también me quiso en las noches como esta la tuve entre mis brazos la besé tantas veces bajo el cielo infinito ella me quiso a veces yo también la quería como no haber amado sus grandes ojos fijos puedo escribir los versos más tristes esta noche pensar que no la tengo sentir que la he perdido oír la noche inmensa más inmensa sin ella y el verso coge al alma como al pasto el rocío que importa que mi amor no pudiera guardarla la noche está estrellada y ella no está conmigo eso es todo a lo lejos alguien canta a lo lejos mi alma no se contenta con haberla perdido como para acercarla mi mirada la busca mi corazón la busca y ella no está conmigo la misma noche que hace blanquear los mismos árboles nosotros los de entonces ya no ya no la quiero es cierto pero cuanto la quise mi voz buscaba el viento para tocar su oído de otro será de otro como antes de mis besos su voz su cuerpo claro sus ojos infinitos ya no la quiero es cierto pero tal vez la quiero es tan corto el amor y es tan largo el olvido porque en noches como esta la tuve entre mis brazos mi alma no se contenta con haberla perdido aunque este sea el último dolor que ella me causa y estos sean los últimos versos que yo les creo muy buenas tardes señores nos vemos el próximo día martes no se no se no se ni 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 ni